¡Suscríbete al canal! Acá acaban contando la historia del pasado Sobre el hermano de Nagi Básicamente Nos dice que tiene un hermano Que no sé qué, pero que la familia quería ocultar Nunca quería decirlo, y cuando te conocimos menos aún Queríamos decirlo, a lo cual acaba contando Erika y nada Que a todo esto que Nagi se fantaseaba diciendo que a lo mejor éramos Parejas de niños Pero él no se acordaba y ahora se acuerda Y qué hacer lo que no Le dicen eso, que un día de repente Su hermano desapareció y no volvió a verla Lo cual nos cuenta también su historia de cuando Bueno, eso se le cuenta más a Sachi Más que a Nagi Pero bueno Le dice Erika Que qué va a hacer Y dice No me sobreestimes, Nagi Y dice No me sobreestimes, soy el segundo valista de la clase Oye, mi güey ¿Dónde estará y tal? Así que nada Aquí le cuenta que fue eso Sube tantas fotos y tal A ver si su hermano responde A ver si el día que se conocieron Pues quiso haber llamado la atención A ver si estaba en peligro Y iba a conocerle Pues sorprendido cuando lo vio Nagi Que me saquea a su hermano Pero en verdad no Y empiezan a hablar Y bla 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 En fin Nada Que todo esto me encanta Como nos cuenta Erika Que cuando cuenta sus padres Están corriendo Erika En plan Les esperan En plan No quiero Y ya está Pero bueno Volviendo al tema Nada Llega Sachi También de su enfermedad Ya de casa De sus padres Estar ahí unos días Y tal Vuelve a casa Y nada Le acaba contando a Sachi De que básicamente Su hermano era Muy Nagi Realmente Que se enfadaba Y tal Perdón Sachi Estoy rica Le acaban contando A Sachi De que su hermano estaba ahí Era muy listo Y después se iba La esperaba Y tal Y claro Todo esto dice Sachi Que era muy Es muy Nagi Y Nagi Dice que Habla entiendo Por qué Nagi Se comporta así contigo Y bla bla Pero bueno Muy bonito Muy todo Pero aquí no Volviendo al amor A todo esto El padre Nadie va a hablar Con su padre Con el de sangre No con el que le cuidó Le acaba diciendo Que por qué no le ha dicho Que ha tenido hermanos Y el padre Disimulado diciendo Mira aquí Es que Erika Tenía dos años Tres años Y quiere ver el de cuatro Y al final Nagi se desespera Diciendo que ¿Por qué no me responde De una vez He venido aquí A que me cuentes la verdad Y claro Acabas contando la verdad Y nada Básicamente Nos 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 cuenta Una parte ahí Y dice que Si es verdad Que no sé qué Pero que ¿Cómo va a hacer Si no hay alguien Que existe Lo cual se espera Y tal Y nada Y dice Y aquí Cabe el tema El padre Diciendo Y Sachi ¿Qué tal está Sachi? No sé qué Diciendo después De que No te estás a cuenta Todavía De que Si tú te casas Con ella Erika se casa Con el otro Está todo Solucionado Y tal Y nadie Se ha sorprendido Y claro Básicamente Aquí le cambia el tema Y aquí Nagi se va a rayar Que tiene sentido A ver De esta manera A la vez Que se casa Con ella Y después El otro Pues está Pero bueno ¿Qué tal que te digo? Cómo la lía el padre El padre es un hijo de puta Es que Como dije directo Dije Joder Para tener padres Mejor no tengo padres ¿Sabes? Para decirles Que sería Nagi Diciendo Yo sería Nagi Y diría Qué hijo de puta eres Así es claro Y me iría Pero bueno Capítulo número 20 Quiero crecer rápido Nagi Quien ayuda a Erika En la sesión de fotos De la piscina De su casa Ha revelado detalles De su relación Con su padre Erika La búsqueda de Sosuke Se remonta al principio Pero mientras tanto Hiro Vuelve a intentar Vuelve a invitarlo A salir Nagi Vas a culear No mentira Porque ninguna aquí se lanza Porque es que literalmente Avanza una Y la otra Vuelve al inicio Como si no te conociese Que otra Vamos a ver Tiene pinta Que el capítulo bueno Ha sido el 19 Y otra vez Vamos a volver Al principio Vamos aquí a Erika Con su trama Le vamos a ver Nagi sorprendido Aquí no sé Sonrojado y sorprendido Vemos aquí a Sachi Avergonzada Y como que Un poquito Molesta Comiendo un polo Vemos aquí a Hiro Con su Con su ropa De ciclismo Super epicardo Vemos aquí a Hiro aquí Hablando con Nagi Y Sachi Comiendo Como siempre El día que veamos A Sachi sin comer Es un milagro Así que nada Disfruta el avance Lo comentamos Y lo traducimos Pero no El día que vean Y es chico ¿Verdad que el día que viene? No No Me No No Me Lo Si Se Me ha recordado a... ¿Cómo se llama? Me ha recordado a Ruka-chan, literal, ¿eh? A ver, que es la misma sello, sí, pero es que me ha recordado literalmente a Ruka en ese momento. Pero bueno, nada, vamos a ver qué nos dicen. Para empezar, vamos aquí a Erika, como digo, en la piscina y tal. Está tomando fotos, este Nagi, se sonroja, pues obviamente está viendo la trama Erika, a ver quién nos sorprendería. Erika hablando con Nagi, que le agradece la foto y tal. Vamos aquí a Hiro, aquí, salvando a Nagi, vamos a hacer deporte, Sachi y Nagi comprando. Pareja. Norteño, no me interesa, norteño, no pareja. Luego Nagi está hablando y le da a comer a alguien, creo que es Hiro. Sachi sonrojada, Erika pensativa, Hiro gritando algo y vamos a ir a Nagi abajo. Bueno, y Nagi se queda sorprendido. Ok, vale, ahora sí vamos con el avance, a ver. ¡Las vacaciones de verano están aquí! Umino-kun, ¿verdad? ¿Cómo? Vale, ahora han sido Hiro y Erika. Umino-kun, ¿verdad? Te veo un poco dubitativo, como que dudas. Siempre haces lo mismo conmigo, siempre me molestas de la misma manera, tú. O sea, siempre me molesta, me encorreas de la misma manera. Estoy Sachi. ¡Quiero crecer ya! Bueno, ahora han todas chicas, ok. Nada más que decir, banda, es que no hay nada más. A ver, tiene pinta que va a evolucionar un poquito Hiro y Erika, pero... No sé qué es que os diga, tiene pinta, no lo sé, pero bueno. Veremos qué más del capítulo. Ya falta poco, ya falta un mes, creo, para que acabe, son 24. Falta un mes casi, así que nada. A esperar a ver que nos trae los últimos capítulos ya, los últimos capítulos de nuestros queridos coquitos. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Hale! Hasta la próxima. ¡Hale! 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 ¡Hale!